Esta yegua coipa es una muy buena yegua que se empezó a trabajar pero hubo que parar por la preñez a la vista que tenía. Es una hija de contulmo y nieta de rotoso. Por lo tanto, esta preñada del contuti. De negro, que para mí fueron esquivos. El verde fue por tus ojos. Verde como los sausales que me clamaron mi pecho. Como dos crueles...